Che, veterano, largala, me gritaron en la cancha Che, veterano, tócala, me gritó un pibe también Largué la guinda y me fui, rumbeando para mi casa Silbando bajo pensé, soy veterano y que pasa viejo Soy veterano de mil batallas, con cien pérdidas y cien ganadas Dribliando el tiempo voy yo, dribleando penas Dribliando el golpe del patrón, dribleando penas Dribliando el tiempo voy yo, dribleando penas Dribliando el golpe del amor, trotando Che, veterano, seguí trotando Che, veterano, seguí soñando Nunca te entreguen por favor, nunca te rindas Che, veterano, tócala y fugaz Nunca te entreguen por favor, nunca te rindas Che, veterano, tócala y fugaz Che, veterano, la regala Me gritaron en la cancha Che, veterano, tócala Me gritó un pibe también Largué la guinda y me fui Rumbeando para mi casa Silbando bajo pensé Soy veterano ¿Qué pasa viejo? Mirá botija Yo no me entrego Tengo en el alma Un niño sabio que corre y corre sin parar Que trota y vuela y que no se quiere entregar Y sueña Che, veterano, seguí soñando Che, veterano, seguí trotando Nunca te entreguen por favor, nunca te rindas Che, veterano, tócala y fugaz Che, veterano, seguí soñando Che, veterano, seguí trotando Nunca te entreguen por favor, nunca te rindas Che, veterano, tócala y fugaz Nunca te entreguen por favor, nunca te rindas Che, veterano, tócala y fugaz Si viene por lana Peñarol El Tony tiene que firmar dos años más Y armamos un cuadro de veterano, viejo Escuchame El chino Recova Tiene que firmar dos o tres años ¿Sabes por qué? Porque goles olímpicos no se ven más Además el tipo camina por la cancha Y te da ganas de bailar con él Es un gran bailarín, ¿te das cuenta? Escuchame Olga de Grossi canta cada vez mejor Vos cantas cada vez mejor El canario Villalba se para en el escenario Y se abre todo el público, viejo Hay que respetar la DAIA, hay que respetar los veteranos ¿Vos me entendés lo que te estoy diciendo? Para la oreja, viejo Un poquito de código te pido, código, viejo Escuchame Cuando yo suba el ómnium La viejita primero ¿Quién da de asiento? Un veterano Porque un veterano Tiene caña y vida, viejo ¡No caes jugar!